Oh, reina de vuestras almas, gloria de las flores, muestra aquí de tu gloria a los resplandores, que en el cielo tan solo te ama mejor. Oh, reina de vuestras almas, gloria de las flores, muestra aquí de tu gloria a los resplandores, que en el cielo tan solo te ama mejor. Virgen Santa, Virgen Pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, Madre de Dios, Madre mía, Madre mía, Madre de Dios, Madre mía, Madre mía, Madre de Dios, mi iglesia de Dios. Te saluda los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores. Muestra aquí de tu gloria los resplandores. En el cielo tan solo te ama mejor. Reina de nuestras almas, flor de las flores. Muestra aquí de tu gloria los resplandores. En el cielo tan solo te ama mejor. En el cielo tan solo te ama mejor. Corpus Christi salvame. Sanctis Christi veni a me. Amor a mis Christi, amame. Sanctis 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 Christi, amame. Amén. 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 Y encomendamos las almas de caridad, María Victoria y Julián. Hoy conmemoramos el nacimiento de Elvira Moragas Cantarero, nacida en Lillo tal día como hoy, el 8 de enero de 1881. Cursó la carrera de farmacia, siendo una de las primeras mujeres que alcanzaron este título en España. En 1915 entró en el Carmelo de Santa Ana y de San José de Madrid recibiendo el nombre de María del Sagrario de San Luis Gonzaga por su espíritu y oración y su amor a la Eucaristía encarnó perfectamente el ideal contemplativo y eclesial del Carmelo Teresiano fue priora de su comodidad y sufrió el martirio gracia ansiada por ella con la entereza de la fe y el ardor de su amor a Cristo en la mañana del 15 de agosto de 1936 fue beatificada por su santidad San Juan Pablo II para celebrar dignamente estos sagrados misterios comencemos reconociendo ante el Señor nuestras faltas y pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso te ha misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Quiere que le guiso Quiere que le guiso Cristo que le guiso Cristo que le guiso Quiere que le guiso Gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre Juremos Oh Dios que preparaste con el Espíritu de oración y devoción eucarística A la Beata María del Sagrario de Lillo, para que padeciera el martirio Concédenos por su ejemplo, que cumpliendo fielmente Tu voluntad Consagremos libremente a Ti nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Comienzo del primer libro de Samuel Había un hombre de Aramataín Sufín, en la montaña Efraín, llamado Elcaná Hijo de Yerojobán, hijo de Liú, hijo de Tojú, hijo de Sus, el frateo Tenía dos mujeres La primera se llamaba Ana y la segunda Fenina Fenina tenía hijos, pero Ana no los tenía Ese hombre subía desde su ciudad de año en año Adorar y ofrecer sacrificios al Señor del Universo En Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor Los dos hijos de Li, Joní y Pinjas Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios Y entregaba porciones de la víctima a su esposa Fenina Y a todos sus hijos e hijas Mientras que Ana le entregaba una porción doble Porque la amaba Aunque el Señor la había hecho estéril Su rival la importunaba con insolencia Hasta humillarla Pues el Señor la había hecho estéril Así hacía Elcaná año tras año Cada vez que subía a la casa del Señor Y así Fenina la molestaba del mismo modo Por tal motivo, ella lloraba y no quería comer Su marido, Elcaná, le preguntaba Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Palabra de Dios Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza Aleluya, Aleluya, Aleluya ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando el nombre del Señor Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti, Jerusalén Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza Aleluya, Aleluya, Aleluya Está cerca el reino de Dios Convertíos y crece en el Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Y el Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Jesús decía Se ha cumplido el tiempo Y está cerca el reino de Dios Convertíos y creed en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y Andrés El hermano de Simón Echando las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Venid en por de mí Yo os haré pescadores de hombres Inmediatamente Dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago el de Cebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Repasando las redes A continuación los llamó Dejaron a su padre Cebedeo En la barca con los jornaleros Y se marcharon en pos de él Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Pueden sentarse Pues todos ustedes saben Que cuando se celebra un santo Se celebra el día que murió ese santo El día en el cual comienza la vida eterna La liturgia hace muy pocas excepciones Para los nacimientos Celebramos el 8 de septiembre El nacimiento de la Virgen Y el 15 de agosto Su asunción Celebramos el 25 de diciembre El nacimiento del Señor Y el viernes santo Su muerte También la iglesia hace una excepción Con Juan el Bautista El mayor de los nacidos de mujer Que sabéis Que tiene dos fiestas En el mes de junio Y luego la del mes de agosto El nacimiento San Juan Y luego el martirio Para nosotros Que somos lilleros Y que tal día como hoy Hace 143 años A escasos metros De donde estamos Nacía esta niña Muy deseada por sus padres Hija del farmacéutico Y bautizada Bautizada A pocos días después Fijaos que ya nació tal día como hoy Y fue bautizada El día 17 de enero Días después del nacimiento Como se solía hacer Nada más nacer Pues enseguida Se bautizaba a los niños No sea que se murieran No sea que les pasara algo ¿Verdad? Y si uno tenía Pues siempre esa urgencia Para nosotros Pues es un orgullo No solo celebrar El 16 de agosto Su martirio Sino celebrar también hoy Su nacimiento Porque fijaos Lo importante Que es El lugar donde naces Dice el refrán Que lo importante Es donde paces No donde naces Es cierto Pero el nacer En un determinado lugar Pues nos da Una manera de ser Nos da un genio Nos da una manera de pensar Y sobre todo En nuestra beata Pues vemos Su fe Esa religiosidad Que hasta los cinco añitos Vivió aquí En nuestro pueblo de Lillo Asistiría A esta misma iglesia Donde estamos Fue bautizada No en la pila Que desgraciadamente No la conservamos Pero sí El lugar de la pila Que es El baptisterio De nuestra parroquia Donde Pues todos habéis sido Bautizados Y sobre todo Porque la iglesia La ha puesto Como modelo Para nosotros Por eso hoy Aunque no sea El día De su fiesta Porque es el día De su martirio Su nacimiento Para nosotros Nos llena de alegría Sobre todo Como muchas veces Os he dicho Es usted de aquí Es usted sacerdote De aquí Pues no Soy sacerdote de Toledo De un pueblo Que se llama Lillo Y te dicen Ah El pueblo De la farmacéutica Y eso a nosotros Pues nos llena De orgullo Igual que decimos Santa Teresa De Ávila Y para los De Ávila Pues Santa Teresa Es lo más grande Que han tenido Y uno va a Portugal Y ve las imágenes De San Antonio Porque a pesar de decir San Antonio De Padua Pues San Antonio Nació en Lisboa Y se llamaba Fernando Por lo tanto Pues uno va a Fátima O va a Lisboa Y dice Pero bueno Qué gran devoción A San Antonio Porque se sienten Orgullosos De que allí Fue su cuna Fue su hogar Como fue para nosotros La Madre Sagrario Hemos terminado El ciclo Perdón De Navidad Lo terminábamos ayer Con el bautismo Y ahora comienza Pues el tiempo ordinario Ya no hay fiestas Importantes No hay celebraciones Que tenemos que destacar Y por eso Hoy el Evangelio Comienza Jesús Su andadura Y esto yo creo Que hoy Nos puede ayudar En el nacimiento De nuestra paisana La Madre Sagrario Fijaos que hoy Comienza el Evangelio Jesús Es como si empezara Una empresa Y comienza A elegir gente Cuando ahora Te quieres meter A una empresa Pues lo primero Que te piden Es el currículum Si sabes inglés Si sabes idiomas Si tienes carnet Cuanto has estudiado Si has tenido experiencia Sin embargo El Señor Pues no pidió Nada de eso ¿Verdad? Él se acercó Eligió a los apóstoles A los que Él quiso Y pues no eran Quizá los mejores Que podía haber escogido Pero así los amó Y es lo que hace El Señor Con nosotros Quizá de Lillo Pues hubiera Muchas más mujeres Más inteligentes Aunque lo dudo Más guapas Más formales Más lo que cada uno quiera Pero el Señor La eligió a ella A la Madre Sagrario Y su vida Pues fue una vida De cosas ordinarias De pequeñita Disfrutando de Lillo De más mayorcita Pues en los barrios De Madrid En la carrera De farmacia Que era un día Y otro Y otro Y otro En la universidad Después Atendiendo a los pobres A los necesitados Después Entrando como Carmelita Y en el convento A pesar de ser Nombrada priora Que eso parece Que es muy importante ¿No? La priora del convento Pues la priora Es la responsable De todo La que se tiene Que poner en el torno Atender a la gente La que tiene Que ir a la huerta Si quieren comer La que tiene Que bajar a la cocina A preparar a las demás Antes de que lleguen ¿No? Pues eso es El servicio Hasta que Pues el Señor Le pidió la vida Para salvar A sus hermanas Y ella Pues entregó Con esa manera Manchega Que ella tenía De ver las cosas De aceptar Pues todo El ofrecimiento Al Señor Pues hoy Nos vamos a encomendar Lo hacemos todos los días En todas las misas Nos encomendamos a ella Sabemos que Pues ella Realiza cada día Esos pequeños milagros Que no los hace ella Ella es la que intercede Oye mira Señor Ahí tienes a mis lilleros Ahí tienes mis paisanos Ahí tienes a mi gente Y como ayer Decía una persona Le decía Yo es que Le pido mucho A la madre sagrario Sobre todo Por la salud Y le contestaba A otra hombre Y encima Que era farmacéutica ¿No? Como queriendo saber Que pues Nadie mejor que ella Conocía de enfermedades De dolencias Que gracias a Dios Pues la ciencia Avanza Vivimos más años Con mejor calidad Todavía pues hay cosas Que se nos van Y ojalá Pues apareciera El antídoto Para curar el cáncer O para curar Tantas enfermedades Que no tienen Ni siquiera Solución Ni tienen medicación Pero ojalá También que el Señor Nos sane Que la mejor medicina Es la que se da En esta farmacia La farmacia De Lillo Que es nuestra iglesia Donde nos curamos Donde venimos Cuando estamos heridos A llorar Cuando venimos Cuando estamos contentos A agradecer A darle gracias a Dios A seguir pidiendo Esta es La gran farmacia Donde el mejor medicamento Es siempre El Señor Recibido en la comunión Adorado De hecho caridad Cuando estamos Con los pobres Los enfermos O los necesitados Pues vamos a disfrutar De esta jornada De su nacimiento Vamos a dar gracias A Dios Junto a ella Por llevar el nombre Del Lillo Por todo el mundo Y sobre todo Pues vamos a pedir Que nuestro día a día Nuestro tiempo ordinario Pues que hoy ya ha comenzado ¿No? Pues ya Los colegios Las universidades Los institutos Todos los trabajos La gente que ha estado Con nosotros estos días Pues ya se ha marchado A sus lugares A su día a día Pues en ese día a día Ella encontró la santidad Y ojalá que nosotros también Podamos agradar al Señor Con nuestras buenas obras Que así sea Presentamos al Señor Nuestro Dios Por la intercesión De la Madre Sagrario En este 143 aniversario De su nacimiento Nuestras oraciones Y nuestras súplicas Por la Iglesia Para que se sienta fortalecida Con el testimonio De nuestra Beata María Sagrario De San Luis Gonzaga Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los perseguidores De la Iglesia Para que la sangre De los mártires Les haga obtener La conversión Y puedan unirse A ellos En el Reino Eterno Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que sufren Por el nombre De Cristo Vejaciones Injurias Humillaciones Torturas Para que la fuerza Del Señor Les dé valor En su tribulación Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que el testimonio De nuestra Beata María Sagrario De San Luis Gonzaga Nos reconforte Las pruebas De cada día Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Nos unimos A la familia Que ofrece esta misa En acción de gracias A la Madre Sagrario Por los favores recibidos Nos unimos A otra familia Que también ofrece Esta acción de gracias A la Madre Sagrario A la Virgen de la Esperanza Y al Cristo De las Injurias Y encomendamos El descanso eterno Como todos los ochos De cada mes De caridad María Victoria Y de Julián Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Las súplicas Que nuestra paisana La Madre Sagrario Te recomienda En este día De su nacimiento Para vivir Eternamente Contigo En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Por Dios Contigo mi existir Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En la abundancia En la abundancia Dará Un fruto eterno Que no morirá Que no morirá En la abundancia Onde no morirá En la abundancia En la abundancia contigo mi ser, hay que morir para vivir entre tus manos, contigo mi ser. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre y Todopoderoso. Señor Padre nuestro, que en la fiesta de tu mártir, la Beata María del Sagrario, sean aceptables a tus ojos, como lo fue un día su glorioso mártirio, estos dones que vamos a ofrecerte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, y es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder, tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia, y concede la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso Señor, por eso Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Unido y del Unido y del Unido y del Unido y del Unido, Dios del Unido y del Unido y de que no trabajan personas con asesores, Dios del Unido y 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 del Unido, el Unido y del Unido y de la tierra, te adoran cantando un punto por siempre diciendo, Hosanna, Hosanna en el fiel que el oro. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tono los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo a la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, fíjame, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma, fíjame, todos de él, porque este es el calé de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Esperanza, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga Elvira, Moragas Cantarero, San Martín Obispo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Obispo Auxiliar Francisco César, al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Caridad, María Victoria y Julián, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Cristo de las injurias nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no te das en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu esperedad, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 gloria hoy jura en saltar. Y el camionario, nuestra oración escuchar, la de Dios fue una, por este pueblo robar. Y el carmelo y la farmacia, mujer y mártir rechosa, por tu sangre gloriosa, esta tierra subió al altar. Mi gata sagrario, nuestra oración escuchar, ya que el ello fue tu cuna, por este pueblo robar. Unimos. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a la Beata María del Sagrario del Hijo, en el número de tus santos, con la doble corona de la virginidad y el martirio, concedenos, te rogamos, en virtud del sacramento que hemos recibido, vencer con fortaleza el espíritu del mal, y conseguir de este modo la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy, el nacimiento de la Beata María del Sagrario del Hijo, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que se ha manifestado en la Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga, la fuerza renovadora del Ministerio Pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu, que en la Beata María del Sagrario, nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia, la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, quejo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues que paséis una feliz tarde noche. Damos gracias por la bendición de la campana que han escuchado, que ha tocado a misa. Es la más pequeñita y es muy graciosa porque suena convento y me recuerda pues al convento de la Madre Sagrario, que tantas veces la campana toca iría a maitines, al rezo, a la comida y a todas las acciones que realizan las religiosas de clausura. Nuestra oración por su convento de San José y de Santa Ana de Madrid. Nuestra oración por todas las vocaciones, sobre todo al Carmelo Descalzo. y la bendición ahora pues con la reliquia de la Madre Sagrario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues que descanséis, que paséis una feliz noche. En el nombre del Señor podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!